¿Qué pasa con Rusia en Ucrania? El ejército de Zelensky está al ataque, eso te quiero contar. En otras regiones y ahora ya, imagínense, han recuperado territorio en la región de Kharkov y además hemos visto, doctor Fernando, lo pasan, además aquí en todos los medios de comunicación, lo hemos visto en redes sociales, la gente feliz recibiendo a los soldados ucranianos, cómo les llevan flores, cómo los abrazan, cómo, bueno, esa alegría de ver, ¿no? Cómo los soldados están recuperando nuevamente el territorio. Y Rusia en retroceso. Eso no lo hubiera imaginado nadie. Y mucho menos Putin, el arquitecto de Putin, a quien quisieron matar, recuerde, y finalmente no lo mataron a él, sino que mataron a su hijita. A su hija, sí. Bueno, pues no se lo iba a imaginar Putin que creía que lo de Ucrania era un paseo, que entraban las tropas rusas y no había ejército que lo esperara. El mundo entero se levantó. Le mandó armas a Ucrania. Y los de Ucrania están defendiendo su tierra, defendiendo su vida, defendiendo su paisaje, defendiendo lo que más quieren en la vida. Y los rusos no saben por qué están ahí. Cuando no hay voluntad de lucha, no hay triunfo posible. Y que no tienen gente, doctor Fernando, ya para mandar al frente. Entiendo que se quieren hacer reformas en Rusia para hacer, pues mandar a la gente más obligada a uno, porque ya creo, entiendo que el servicio militar es obligatorio, pero mucha gente no quiere ir a la guerra. Ya han perdido una cantidad de soldados y están haciendo miles de cosas para que la gente vaya al frente, incluso ofreciendo subsidios, ofreciendo, bueno, otro tipo de beneficios para quienes pues vayan a defender a Rusia o en esa operación especial. No, porque allá no le llaman invasión ni guerra, sino operación especial de Rusia en Ucrania. Lo que usted nos contó esta mañana, doctor Fernando, cómo Zelensky ha sido tajante en no caer en el chantaje de Putin, que le ha dicho que no importa si no hay gas, si no hay agua, si no hay luz, pues prefieren estar sin eso que estar con ellos o ser aliados de Rusia o negociar con Rusia. El tema de sin gas o sin ti, prefiero estar sin ti. Entonces, eso también ha ayudado mucho, esa actitud del presidente Zelensky ahí al lado de sus tropas, dando mensajes diarios, televisados a la nación, diciendo que no van a descansar hasta sacar al invasor. Y eso mantiene un poco la fe de la gente y también las ganas de luchar que tiene el ejército ucraniano. Mientras, la falta de ganas de lucha que tiene el ejército ruso, es que no saben por qué combate. Exactamente, no saben por qué están ahí. ¿Qué estoy haciendo acá? Exactamente, exactamente. Muchos al principio ni siquiera sabían que iban a la guerra. O sea, llegaron allá, comenzó la invasión y ¿se acuerdan de esas noticias que dejaban los tanques abandonados en la mitad de las carreteras ucranianas o se entregaban a las tropas ucranianas? Y decían, pero es que yo no tengo ni idea de por qué estoy aquí y no sabía que venía a una guerra. Y muy jóvenes además, porque son muy jóvenes normalmente los militares rusos. Y vea lo sorprendente, Rusia se quedó sin posibilidades de fabricar las armas que necesita para que su ejército combata. ¿Y sabe dónde lo está consiguiendo? En Corea del Norte. En Corea del Norte, ¿no? Sí. Putin está haciendo toda clase de señales y carantoñas a Kim Jong-un para que le dé armas, para que le venda armas, porque él ya no tiene cómo producirlas. La situación rusa es desesperada en Ucrania y esta puede ser la peor semana para Rusia y la mejor semana para... Ojalá sea el final, doctor Fernando, ya de esta guerra, aunque me preocupa mucho que Putin tome una actitud más de ataque sin control, sin sentido contra la población. O sea, que sea peor la ofensiva en vista de verse acorralado o derrotado por Ucrania. O sea, que sea peor la de esta guerra, aunque me preocupa mucho que Putin tome una actitud más de ataque sin control, sin sentido contra la población. O sea, que sea peor la de esta guerra, aunque me preocupa mucho que Putin tome una actitud más de ataque sin control, sin sentido contra la población.